Cuando oyó la noticia, que fue la carta final, de forma muy alegrosa, pasará por lo que está. Ahí hay amor, y más abajo el mundo es un amor, y aquí no se canta, me deja pasar de ser. No me viene un tiempo a nada, no me viene a bailar, no me viene a bailar, no me presento un brazo. Y para los dos grandes, no respetar no las quejes, ser un adoro de la alba, no me hacen muchas palabras, que van al parque suave. No me viene un tiempo a nada, no me viene a bailar, no me viene a bailar, no me viene a bailar. Y a cada día saco en este, siempre hay que recordar, todo el momento en mi cabeza, mucho más que a detallar. Y a cada día saco en este, siempre hay que recordar, todo el momento en mi cabeza. No me viene un tiempo a nada, no me viene a bailar. Bueno, Mario, y nosotros somos camaritos de la corto bonito de la corto bonito. ¡Y nosotros vamos! No me viene un tiempo a nada, no me viene un tiempo a nada, no me viene a bailar. No me viene un tiempo a nada, no me viene un tiempo a nada, no me viene un tiempo a nada. no 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 no